La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10, 12 al 14. ¡Gloria a ti, Señor! Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo nuestro Padre del Cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llevar la buena noticia de Jesús a tu corazón. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, que nos habla de quién es el más importante. A los discípulos les encanta utilizar la idea del rango. ¿Quién es el más importante, Señor? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos, ante los ojos de Dios? Es como esos hermanitos que a veces le preguntan a su mamá o a su papá, 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 mamá, ¿quién es el más consentido? ¿Cuál es el más favorito de los dos? Jesús, por el contrario, no les da una respuesta directa. Toma un niño, lo coloca en medio y le dice, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño es, es el más grande en el reino de los cielos. Hermano, qué mensaje. Y es que la palabra de Dios nos invita a ti y a mí a recobrar la inocencia, la confianza, la bondad, el compañerismo, a dejar todo egoísmo de lado. No es lo grande que tú eres o tú puedes ser, es lo grande que puedes hacer a otros como tú. Eso es generosidad. Eso es humildad. Serás grande en la medida en que hagas grandes a otros. Serás grande en el reino de los cielos en la medida en que compartas con otros. Especialmente la fe, la buena noticia. No se trata de ser el mejor músico en el templo, el mejor predicador, el mejor lector, el mejor catequista. Se trata de ser mejores entre todos. Luego viene esa parte del extracto que a la hermana Isidra y al hermano Ali de la comunidad Verbo y Vida les encanta en su programa. ¿Qué hace el Señor si se le pierde una oveja? Sal en busca de ella y al encontrarla hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Hermanos, esta idea solo quiere afianzar la anterior. ¿Qué estamos haciendo por esas ovejas perdidas? Podemos estar muy cómodos en nuestro rebaño, en nuestro redil, con los que piensan como nosotros y los que no. Los que están allí perdidos, equivocados, sin consuelo, con tristezas, con sufrimientos, con hambre, con injusticias, sin Dios. Dios, ¿qué estamos haciendo tú y yo por ellos? Porque ellos necesitan de Dios y Dios necesita de ti para que ellos se acerquen a Él. No despreciemos a nadie y jamás seremos despreciados. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.